...caiso, Ander y Gabriela, soy Isaro, alumna de servicio y restauración... ...en la Escuela Hostelería de Gamarra... ...y ahora si queréis, acompañarme, que os enseño en la escuela. Pues este es el grado de servicio y restauración... ...consta de dos años y consiste en todo lo base... ...para trabajar en cualquier empresa de hostelería... ...las asignaturas son muy variadas, desde barcafetería... ...servicio en comedor... ...considero que es muy importante este grado... ...ya que nosotras al final somos la cara del restaurante... ...somos quien trata con el cliente y explicamos, asesoramos... ...y acompañamos a la comida durante todo el servicio. No me importaría nada ser jefa de sala. ¿Tú crees que la haría bien? Sí. Me pega. Sí. Y ahora, ¿os apetece un café? Acompañarme. Vale, pues ya tenemos todo listo para realizar el café abogato... ...que en italiano significa café abogado. Este café lo componen dos siropes de chocolate y caramelo... ...dos helados, helado de stracciatella y turrón... ...café arábica... ...y terminaremos con un cono de galleta invertido... ...pero también se puede utilizar chocolate o barritas. Para este café, con ayuda de un batidor eléctrico... ...conseguimos dibujar un aro dentro del vaso. Y ya veis, un aro de sirope de chocolate y otro de sirope de caramelo. Con nuestro vaso decorado pasaremos al helado. Primero serviremos el helado de stracciatella con una bola... ...y por otro lado, el helado de turrón... ...que es una mezcla perfecta para cualquier café. Eso me puedo comer yo, camión. Es un poco copa la casa, ¿eh? Los dos helados, tanto el de stracciatella como el de turrón... ...son elaborados por nuestros compañeros de pastelería. Y ahora pasamos al café. Antes de hacer cualquier café, hay que purgar la cafetera. Llenamos el porta con dos dosis de café... ...21 gramos aproximadamente de café arábica... ...y una vez de pesado, compactamos el café y tampeamos. Tampear es presionar el café para equilibrarlo. El café que vamos a utilizar es una arábica cinco alturas. Para templar el café, lo cambiamos de recipiente. Con el café hecho y templado, lo vertemos sobre los helados. El café y helado se fusionan y ya solo queda decorar el vaso. Café y helado es una combi buenísima, ¿eh? En este caso colocamos el sirope de chocolate, el sirope de caramelo... ...y el cucurucho de helado invertido. Y os presentamos el café en una pizarra con una flor de nuestra huerta. Bueno, Ander, Gabriela, aquí tenéis vuestro café a jugato. Os esperamos en la Escuela Castellería de Gamarra con esta y muchas otras creaciones. ¡Aguro!